¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues aquí andamos, seguimos en el Uber ¿Y cuáles fueron mis errores de novato? Bueno, todavía estoy medio verde en este asunto del Uber Mis errores más graves que tuve con este asunto del Uber Tiene que ver con la ubicación del GPS, con el entender el sistema Yo nunca he usado GPS porque pues me guiaba, conocía los lugares Y siempre era de cortar caminos, entonces por ahí conocía más o menos Pero no se compara con ya trabajar en una ciudad, con ya trabajar en el macro Y tampoco no se compara tu punto de llegada habitual a varios puntos de llegada al mismo lugar Entonces el GPS te dice, pero si no lo interpretas bien sales volando Una vez fui a un lugar que es la garita o la frontera Y ahí tiene unos puentes, unos enruedos impresionantes Y fue de mis primeros raikes, o sea fue así Agarro el Uber y lo prendo y me arranco, así, a la brava Y llegar por cierto lado, pues yo no lo entendía Porque yo pensaba, ah por aquí me subo yo para Digo, por aquí entro y me voy a Estados Unidos en carro Aquí está la otra Pero, pues no sabía dónde dejar ya como trabajador a la gente O sea, ya como medio de transporte Es diferente el concepto Pero un señor muy amable me indicó después de pasarme e irme por otro lado Me dijo, vete por aquí y vete por allá Y me enseñó prácticamente a entrar a cierto lugar ahí Y él me debió haber mentado la jeta Yo creo que sí me lamentó dentro de, o sea, en la mente Fue muy amable Y me enseñó prácticamente a llegar A dejar gente ahí Todo por aventarme al bravazo Ni siquiera, nomás prendí el GPS en primer día Y pum, vámonos No hay un curso de inducción ni nada Tú bajas la aplicación Y le das al Uber como si fueras un experto En la conducción No soy taxista O sea, el taxista tiene más mundo Han trabajado más en eso Al principio también han de haber batallado mucho Y ese ha sido Ese fue Los errores que más he cometido en Uber Que es la interpretación al GPS Me pasa mucho en una Acá donde estoy yo Que es Otay Hay otro puente de remolino también Que te dice Si te vas para acá, llegas acá Si te vas para allá, llegas acá El problema es Que como no sabes El GPS Duplica los No duplica Sino encima Las rutas de los puentes Porque pues uno pasa por aquí Y el otro por acá Entonces tú vas viendo el GPS Y el GPS dice Vas bien, vas bien, vas bien Hasta que la cagas Y dice No, ya vas mal Ya te saliste Y es dar otra vez las vueltas Y vas con el cliente ahí Y pues El cliente dice Ay, este hijo Entonces pues sí Porque el cliente Siempre Pues aquí Lamentablemente Esto sí es triste Después hago video de esto Aquí donde yo vivo La gente se está americanizando Y no es que le vayan a la América Eso sería bueno No La gente está perdiendo el sentido Del tiempo El sentido de disfrutar el tiempo Como es en Estados Unidos Que el tiempo los tiene jodidos Así están ellos Y pues empiezan los problemas Del estrés De la ansiedad De la depresión Porque como viven acelerados Obviamente Llega el momento En que truenan Y aquí en mi ciudad Nos estamos americanizando Un montón Yo soy muy calmado Yo siempre he sido muy calmado Y entiendo El consejo que dieron Los científicos Una vez Los científicos Dieron un consejo muy bueno Que dijeron No les des tanta importancia A las cosas Porque al final Pues así es Si lo puedes resolver Resuélvelo Si no Pues llora Y pues Los científicos Tienen Tienen tanta razón Porque ellos Estudian cosas Que no comprenden Estudian cosas Superiores A todas nuestras vidas Y las 30 vidas Que vienen más De nuestras generaciones Que cuando no puedas Pues no se puede Caranal O sea No puedes ahí Hay pared Entonces no le des tanta importancia Entonces comprendo un poco eso Aunque igual Soy humano Y a veces me gana Pero si soy muy De tratar De estar muy calmado Ese es mi error Más grave Que mi novatada En Uber El de GPS Los tú ya sabes Carnal Si Si vas a meterte A Uber Estudia bien el GPS Compréndelo No digas Ya sé Que es el error mexicano Ya sé Yo ya sé Yo ya sé Así es el mexicano Yo ya sé Y estudia un poquito más Yo gracias a los writers Ya pongo mucha atención En el GPS Y me paro O sea Yo soy de los que digo A ver güey Primero cárgate Y después le damos Porque el GPS A veces se queda No con lag Sino como que No detecta Que Hacia donde va el pedo O sea Se queda Entonces digo Bueno cálmate GPS Y dime para donde Yo te espero Y a veces el cliente me ayuda Es para allá Es para allá Y tú ya acomodo el carro Y el GPS Ya se direcciona Yo soy sumamente obediente Si el cliente me dice A la derecha Yo le doy a la derecha Y cuando el cliente Lo veo más apurado Fíjense Esto si me pasa Y es difícil eso Cuando el cliente Está muy apurado A mí me pone muy tenso Es un consejo Para los usuarios De Uber Este Si van tarde Pues ni pedo Es triste el pedo Pero traten de mantener La calma Porque es un carro Yo trato de controlarme Y todo Y digo bueno Vamos a tratar De ayudar al cliente A que llegue Y vamos a poner atención Pero es muy fácil Equivocarse Cuando te transmiten La atención Y tú Tú lo entiendes Ahí O sea Ya va apurado Yo entiendo Porque yo también He ido apurado Pero si no es una emergencia Recuerden No es un apuro El único apuro Que existe Es la emergencia Todo lo demás Es triste Doloroso Y perdemos mucho Y podemos Nos pueden pasar Muchas cosas Por no ser Aplicados Pero al final Es más importante El llegar Que cualquier otra cuestión Por eso Hay gente Que va muy a prisa Y puede presionar Al chofer Y el chofer Se puede equivocar Y vas a llegar Más tarde O puedes ocasionar Que el chofer Haga cosas Que no tiene que hacer Como calafieros Calafieros Jóvenes Los calafieros Se te meten De una manera tremenda Pero como yo manejo Al freno Después les enseño A manejar al freno Mucha gente Mucha gente maneja Al acelerador Es un error Les voy a enseñar La técnica del freno La técnica del freno Se maneja bien a gusto Un día les voy a hacer Un video Sobre la técnica del freno Pero mucha gente Maneja la técnica Del acelerador Y eso es mortal Así como te lo digo Creo que hasta debería De ser multa Manejar al acelerador O sea Mentalizarte Que tienes que acelerar Es un problema Que aquí En Tijuana Pasa mucho Y hay muchas calaveras Hoy Como cuatro personas Murieron en accidentes Automovilísticos En Tijuana ¿Cómo puede pasar eso? Si manejar Es algo Algo bonito Debería ser algo estresante Debería ser algo Algo que disfruten Ustedes como tal Pues eso es mi novatada Esa Mi novatada Más fuerte es esa El problema Del GPS El no El creer Que iba a ser fácil Manejar Y guiarme con el GPS Ahorita ya lo voy llevando mejor Y cometí muchos errores Con el GPS Muchas calles Porque el GPS Es ese chiquito Es ese grandote Y a veces Hasta una vez me apoyaron Y es muy La gente es muy buena Este me apoyaron Me dijeron Mira Pero hasta le hice botón Y se hace más grande El monito Ya ya sé Que puedo Que puedo hacer Que el monito Se vea más Más a la calle Que va centrada Porque a veces Se emparejan las calles O sea El GPS trae un círculo Y puede estar emparejadas Y por eso La gente dice Usa otra plataforma Usa Google Se comen los datos Así Y ya no puedes Tendría que regresar el mismo Y el Google Tiene más lag Aunque si se ve más perro El Google El Google Se ve el monito Y dice Pero aquí Está más actualizado Pero no entran En los planes Yo no sé Por qué nadie Ninguna telefonía Te maneja Google O sea Google Es como Está muy caro Eso Que carga muchos datos No, no Google Pero Estaría suave Que hubiera una Bueno si a lo mejor La iPad te cobra Como 800 mil dólares No, 800 mil dólares Tienes Google gratis Es complicado Pero el Google Map Como chupa pila O sea Pones el Google Map Lo activas Aunque esté conectado Como chupa pila El Google Map Esa es la novatada Si tú quieres meterte En este asunto Del Uber Pues no hay manera De hacer un demo Ni nada Pero trata De entender El GPS Ahí Tus primeros Right test Pon mucha atención En el GPS Para que No la vayas a zurrar Y te recomiendo Que siempre Este Hagas caso al cliente El cliente Va Lo que tú digas Cuando tú digas Yo voy Te hago el faro O si se pasan De la meta Va Ya va a haber clientes Que ya vienen predispuestos A estar enojados Y te van a poner malas calificaciones Se van a enojar contigo Pero no puedes hacer nada No puedes evitarlo No puedes cambiar nada Porque ya vienen Con una inercia Y no es tu culpa Ni culpa de nadie Así es el mundo De tremendo Muchas gracias jóvenes Vámonos